Sí señora, acá vamos a disfrutar. Y nos presentamos a sola y para que disfrute a Nahuel Sotero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que se escuchen los aplausos bien fuertes, señoras y señores! ¡A Nahuel Sotero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abramos los aplausos! ¡Fuertes los aplausos, señoras y señores! ¡Belabalgarcito Sosa! ¡Promesas chamabeseras! ¡Si nos hay! ¡Aquí seguimos, por supuesto, nosotros disfrutando estos duelos de acordeones de estos chicos que realmente la roquen y le damos paso de esta manera ¡Amarito! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Amarito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amarito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 Para los niños filmaciones, un comitio, el camino sincero para usted va a desproverar con la fuerza, ¡SOMOS MÁSÍ! Acaba medio cumplido, no se mal con el tabaco, se bajaba en la pelaca, miren lo pasan los ritmos, y todo el pente fue lo que hicimos, ¡SOMOS MÁSÍ! A ver, por la madrugada, tenía un parque volado, cabreciando con su brazo, me llegó para un rato, ¡SOMOS MÁSÍ! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos para estos chicos! ¡Impresionante! Bueno, yo tengo que pagar acá. Y acá el premio va para todos. Pero lo que yo estoy pensando seriamente es que no me dejen afuera, ¿viste? Porque este es para usted, este es para usted y este es para el otro. Este es Mamucho, mira, este está Mamucho, vos guardás, no digas nada, ¿no? ¡Mentira! Ahí está. No, pero ese con Lili. Allá con Lili. ¿Ahá está Lili? Estos tres, cuatro y aquel, mirá, que está pidiendo allá. Ahora cuando termine el maíz, ya vamos a regar. Estamos vendiendo números chicos, ¿quieren colaborar? Claro, cinco numeritos, seis numeritos, 50 pesos. Ahí ya está. Bueno, lo que queríamos decir es que acá no hay premios para el más grande, ni más chicos, porque acá todos ganaron. Porque ellos son una promesa nuestra, promesa chamamecera, que se lleva al recorre del cariño de cada uno de ustedes, que con sus aplausos y con su cariño hace que ellos sigan creciendo con la música del litoral. Ahí estamos, lo que quieran. Un tema más y lo despedimos, ¿sí? ¿Le parece? El que se anime. Un último tema más y lo amo. Y le doy el micrófono. Gregorio, no, quería decir, porque acá hay muchos chicos que teocan también en la correa y están abajo del escenario, ¿eh? Pero hay muchos valores acá en Rosario, muchos valores. Y gracias al apoyo de esta gente, de toda esta gente que siempre va los fines de semana y que hace baile. Saludamos a todos, ¿eh? Que hace baile y le dan la posibilidad a los chicos para que sigan creciendo con la música del litoral. Los abrazamos a todos, les decimos muchas gracias, ¿eh? Hay mucha gente que trabaja desde hace muchos años con la música y son chicos todavía, ¿eh? Sí, hay muchos chicos. Hay muchos chicos que llevan la música, como tu hijo también, ¿eh? Tocan la guitarra, acá le dan cinco. Hay muchísimos chicos, ¿eh? Los aplausos en San Pucay de Rosario para la promesa Rosarina. Estos tres, arriba, arriba estos pistas, en tres. ¡Toma, ve! ¡Viva! Los días más, 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 más. ¡Ay! ¡Eso es un buen trabajo, bailarín de Jorge, de la vida, de la vida, de la vida! ¡Eso es un buen trabajo, bailarín de Jorge, de la vida, de la vida, de la vida! ¡No es un buen principio, castillo, bailando, al himno de La Madera! ¡Allá, Roja es su buen trabajo! Los últimos abrazos a la vuelta que no nos escúchamos a los ojos ¡Gracias! ¡Gracias!